en la selva, y dice así En la chacra de San Ignacio, en medio de la selva misionera Manuel encuentra un rancho abandonado y se acerca a observar que hay adentro de la casa encuentra palas y picos, y pozos por todas partes Entonces, en ese entonces, se comentaba que había tesoros enterrados ya que aparecían en tiempos de tormenta y luna llena asombrados, caballos que corrían, luces malas Al ponerse a charlar con los vecinos de la zona le comentaron que los tesoros pertenecían a la época de los jesuitas Muchos fueron los interesados a llegar a ellos pero ninguno sobrevivió para contarlo Manuel comenta esto a su gran amigo de mucha confianza Pedro lo que había encontrado en el monte En una partida de truco, caña de por medio planean cómo llegar y extraer el tesoro Aprovechando la luz de la luna comienzan a acabar infatigablemente En una de las paladas aparece una lengua de fuego que le alcanza a su amigo y este cae muerto Cuando Manuel intenta socorrerlo se da cuenta que es inútil su esfuerzo por reanimarlo Desinspirado lo entierran el mismo pozo huyendo despavorido del lugar sin contestar nada por miedo que le culpen por lo sucedido Una mañana intrigado por la supuesta existencia del tesoro recurre a la hechicera del lugar Doña Juana para que le ayude a ubicar el lugar exacto del entierro Una noche parten hacia allá Doña Juana le indica cómo se hace y comienzan a acabar No encontraron nada pero escuchan voces y lamentos huyen despavorido hasta la casa de la hechicera toman caña para mitigar el susto y tomar coraje para el regreso Cuando llegan comienzan a palear y siguen bebiendo En un momento Manuel se asusta de la figura de Doña Juana y le pega con la pala en la cabeza Está cae muerta Manuel huye aterrorizado Al otro día vuelve y se encuentra con la escena de que había matado la hechicera Desesperado se pierde en el monte gritando Cuentan los lugareños que aún hoy se escuchan cada noche de luna llena el lamento de un hombre y se piensa que es Manuel Es un lugar donde nadie absolutamente nadie se atreva a pasar en las noches Esto no lo cuento yo Me contó una persona que a su vez le contó otra que recibió la información de otra y ya no sé de quién más del lugar Hasta hoy nadie ha podido develar el misterio del entierro en la selva cerca de San Ignacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video